¡Empale que rollo amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de... ¡Hasta el tronco con Cevichurro! ¡Chao! ¡Vamos! Amigos, pues antes de comenzar este buen video, pues queremos decirles que pues esta sección ha sido muy delagrado de ustedes Tan delagrado que decidimos darle continuidad y pues cada viernes ya se la saben estar sacando Pues nuevos videos de Hasta el Tronco, sin dejar atrás pues todos los videos de Cevichurro Show que son dos a la semana ¿no? Sí, 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 bromas, retos y de madre ya se la saben y pues esta sección ha tenido buena respuesta, buen resultado Porque pues los que son nuevos pues es una plática, una charla contando anécdotas, contando cosas que nos han pasado Cosas que ustedes los suscriptores nos manden en el Instagram oficial de Cevichurro Show que va a estar apareciendo aquí Si no, no, sí, cálense a seguirnos porque esta sección va para largo, va para arriba Esta sección es una sección que pues a usted les ha gustado porque como vivo dice el título, todo es hasta el tronco, amigos Hasta el tronco, como la palabra lo dice Hasta el tronco, hasta machina Amigos, y lo perro de todo, güey, es que por la neta todo aquí es sin censura, güey Sí, aquí las cosas que decimos es, eso es Sí, pues o sea, no, ¿cómo te puedo explicar? No es un podcast, queremos aclarar, no es un podcast, no es una entrevista, son pláticas nomás que pues son, como dice Cristian al principio del video Pues son cosas que le pasan a los suscriptores sin dejar atrás por cosas que nos están pasando a nosotros pues también, güey, del día a día Y sí, anécdotas interesantes que les puedan gustar a ustedes, que pueden ser divertidas, que pueden ser vergonzosas, que pueden ser delicadas, fuertes, de todo, güey A mí me impresiona mucho, bueno, por ejemplo, cuando les pedimos a la gente, güey, qué les ha pasado a la bestia Y la gente, güey, nos pone historias que de verdad, uno se queda, ¿será real? ¿La estás inventando? Sí, güey, porque si son así, bien sacadas como de una novela, puede ser Que dice uno, no, no creo que sea real, está mal Fíjate, güey, una de las tantas cosas que normalmente nos preguntan es, por ejemplo, ¿qué tanto les ha cambiado la vida en YouTube? Sí, esa es una pregunta muy relevante Y sinceramente no es algo que se te ha que ocultar, obviamente, pues Pero es algo que, no sé, güey, a mí, yo no he tenido el tiempo de platicar bien con la gente Obviamente lo que se ve en los videos, pues eso es, ¿no? Pero no he tenido como que, ¿cómo te puedo explicar, güey? Así como el tiempo de decir, pues, de la gente me ha pasado esto, he vivido este cambio, o cosas así, pues Sí, pues que, yo siento que en los videos uno es lo mismo como es fuera de cámara, pues Sí, sí, sí Entonces, pues, esa es la vida de nosotros, pues, así, de madrosa, que acá haciendo esto acá, haciendo esto allá A dónde vamos, cómo vestimos y todo eso Así somos en la vida real, no quiere decir que queramos aparentar algo que no somos Sí, pues, somos, somos de madre, pues, ya se le sabe, ya se le sabe a la racita Sí, somos humildes, como dicen muchas gente No, güey, hablando de humildad, güey, guachira Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos hoy en las redes, güey? Como cuatro años Cuatro años, y cosas que no sabe la gente Mucha gente piensa, ah, la bestia, Cevichurros tiene dos años No, tenemos, tenemos ya como cuatro años De los cuales, ahí les doy un dato perturbador, ¿no? Porque mucha gente quiere saber este rollo De los cuatro años que tenemos aquí en la plataforma ¿Cuánto, cuánto tendré que, 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 que despegamos bien? Unos tres Como el año y medio fue cuando empezó a esa madre a... Es que duramos, es que duramos como un año, un año pasaditos Dándole todos los días, todos los días Y subiendo pura... De hecho, ahí hay videos viejos aquí en el canal de Cevichurros Donde, pues, le intentamos de todo, güey Sí, esos videos que nos ponemos a verles y, ah, no, a ver lo que andamos haciendo No, güey, y llegamos a hacer, gente Ya llegamos a hacer, eh, por ejemplo Una vez una parodia de Badajoz, güey Sí, como si empezaron en su video, güey Hicimos dos, hicimos dos parodia Uno de Exponiendo Infieles de la, de la Lisbeth Rodríguez Que en ese caso tú eras la chispital Rodríguez, güey ¿Te acuerdas? Que se vistió de un viaje triste y todo el pedo Y de este... Y ahí andaba Amigos, de... Ustedes son parejos, güey ¿Te acuerdas, güey? 50 pesos se vengan a checarte el mes y... Sí, güey Y era, pues, era parodia, pues Y la otra fue... Atrapando Infieles, güey Atrapando Infieles ¿Qué es lo mejor que te ha pasado, güey? Cuando comenzaste a... A que te cambiara la vida de YouTube, pues Lo mejor, lo mejor que me ha pasado Salirme de chambear No, pues es que va... Todo va dentro de, pues Del resultado que hemos tenido aquí en la... En la plataforma, pues, en las redes Y no nomás aquí A todo lo que nos dedicamos, pues Lo más que... Lo que más me ha gustado de todo esto, güey Es que... Que siento que le... Siento que ahorita le estoy dando una vida Estable a mi familia Eso es el cambio que tú sientes, pues Sí, porque... Porque antes de... Pues mucha gente sabe que... Que trabajamos en la obra Luego yo en los camiones En las plazas Show público Luego me fui a trabajar a la cremería Y... Y pues sí... Sí teníamos para solventar los gastos Que... Pero qué gastos Pues únicamente para pagar la renta El mandado Y... De vez en cuando Un que otro gusto Pues... Un que otro gusto Nos quedó tanto Cuidado con el perro Comprar ropa Hoy nos quedó tanto Vamos al negocio fulano A comer chucherías Pero no... Pero no como ahora Que... Pues no digo que Uy, somos ricos Y nada de eso Sino que ahora ya Se puede decir Que no tenemos como que tantos límites Pues... No, no gastes esto Porque no lo vamos a hacer Ya como que haces los tacos Y ya no te fijas tanto en el precio Sí, mon Sí, ya no... Ya uno como... Más estable pues Más a gusto Sin tanta preocupación Obviamente si hay... Si hay gastos Si hay prioridades Que pues obviamente son cosas que tienen que hacer Pero ya no como antes Pues ese es el cambio que más me ha gustado Y por el que más me siento como que tranquilo A gusto Feliz De ver a mi familia Que no la estamos batallando Como empezamos Mira wey, guacha Yo... Por ejemplo Yo... Pues somos amigos Y somos compañeros de trabajo Y pues... Casi casi esposos, ¿no? Desde... Pero guacha, wey Yo he visto un montón de evolución de nosotros Pero viéndote de un lado diferente Como si nada más fuera tu amigo Como si no fuera tu... Tu... Tu colega Tu... Tu... Lo que se puede... Lo que tenga que ver con el entorno de trabajo Solamente amistad, wey Como si fuera tu amigo Pues yo te miraba, wey Y... Y por ejemplo Yo porque... Te diría, wey Tu hubiese... ¿Qué pensabas? Ah, se metió la mafia No, no, no Yo te digo esto, wey Porque por ejemplo A mí me tocaba... A mí me tocaba que tú me platicabas un chingo de cosas, wey Por ejemplo Una de ellas que me han platicado, wey Eh, wey Yo algún día voy a tener mi casa, wey Es uno de los sueños que... Eh, wey Yo algún día voy a tener mi carro, wey Pero un carro nuevo es esto Porque pues... Si llegaste a comprarte un carro, pues Si te llegaste a comprar un carrillo Pero porque el patrón y la crecería Salud, el compa Pepe Me lo casi, casi me lo regaló, wey Finche, finche Pepe Te voy a regalar algo bueno, wey No, pues que... Es el que tenía ahí, pues Y yo como... Obviamente tenía otros carros nuevos Y ese carro como yo lo miraba Como lo que decimos ahora Ya no lo ocupa Ya no lo ocupa este Y así pues una pedra Y te decía No, pues ahí te vas Ahí me lo vas pagando Que en realidad no le paguése acaso Como la mitad del carro ¿No se lo pagaste? Porque él me dijo No, así que... Así que quede ya, wey Así, así... Así... De todas maneras no me lo vas a pagar La verga No, así le pagué Si le hago nada, wey A la semana Ya no lo piso con nada Nunca ha sido de pura mamá De decirle Pepe, ¿se acuerda cuando...? Ahí le va, mire ¿Nunca ha sido así? No, wey Es que no ocupa el tiene No, wey Él tiene dinero, no, wey No, pero yo siempre he sido agradecido Con la gente que me apoyó Que me hizo paros Que me sacó del hoyo Cuando yo ocupaba Por ejemplo, ahí en la cremería Yo de vez en cuando Le mando un mensaje O le hablo O no como otra gente, wey Que le empiece a ir bien Y ya se olvida De su pasado De lo que pasó Pues no, yo de vez en cuando Me he hecho la vuelta Para la cremería ¿Qué rollo, plebe? ¿Qué? ¿Qué vamos a desayunar ahora? Sí, pues a mí me ha tocado ¿Qué andas haciendo, wey? ¿A qué andas con el pepe desayunando? Sí, sí me ha tocado Sí, me ha tocado Para la cremería Y ahí agarrando cura con los plebes Te pregunto esto Porque voy a lo siguiente, pues De que mucha gente Esto no lo sabe, wey De que Que si yo te mirara De otro punto de vista, wey Y que me hubieras platicado Todo esto Yo, pues no, no, no No soy envidioso, pues Yo si fuera nomás tu amigo Y dijera, verga, wey O sea Este morro Me acuerdo que me decía Eh, wey Cómo me gustaría Y voy a ser famoso ¿Te acuerdas que decías? Yo voy a ser famoso, la verga ¿Sí te acuerdas? Yo voy a ser famoso Que no lo somos, no, pero Todavía no lo logremos Pero, pero ahí vamos Ya estamos más cerquita que antes A verle Y este wey he platicado, pues Yo volvó un día Voy a ser famoso, la bestia Y voy a Voy a agarrar feria Y lo primero que voy a hacer Me voy a comprar un carro ¿Sí te acuerdas? Sí, amor Yo traigo un buen carrito, la bestia Es que eso, madre Yo lo he platicado más ching Con la chula Que yo Yo todo el tiempo, wey Y contigo también Lo platicamos De eso de Yo soñaba despierto, wey Sí, sí, sí Soñaba despierto Yo soñaba despierto Cuando teníamos carros Con decirte, wey Tanto soñé despierto Con tener un carro Que cuando compré Mi primer carro Es el que me pasó Ahí el Pepe Yo no sabía manejar, wey En mi vida había agarrado un carro, wey Y de tanto que yo me hacía la idea De que Ah, qué chilo Andar acá Yo agarré el carro Y a los días Me fui para Costa Rica Un show No sé si te acuerdas No, no me acuerdo O no, me acuerdo Decías tú Yo iba el cuñado Al té, wey Que fíjate Yo de lo que nunca había agarrado un carro, wey Fuimos a Costa Rica, wey Ya íbamos en el carro, wey Se nos ponchó una llanta Yo ni cuenta Me daba que traía la llanta ponchada, wey ¿Y te fuiste buen rato? Caminé buen rato, wey Hasta que ya empecé a sentir así Y la chingada No, no No empecé a sentirme Decía la gente Acá apuntaban para abajo Para la llanta Sí, está chilo Está chilo Me están chuleando el carro, wey Ya me asomé, wey La llanta ya se estaba desbaratando, wey De lo que la corría así De lo que nunca había agarrado un carro Pues mucho menos Sabía que era lo que andar con una llanta ponchada Eh, wey Y guacha, wey Me acuerdo que cuando recién compraste ese carro Y digo porque me tocó, wey Que me platicaste Pero como a las dos semanas, wey No me platicaste ni eso Porque sabía que tenía un carretón, wey Que me dijiste Eh, wey Tanto, tanto que quería carro, wey ¿Cómo te la llevabas, wey? En la primera noche En los primeros dos días, wey No dormía No, wey Estaba en la ventana Le dije que estaba en la ventana A ver si el carro se lo había robado, wey Ahí está el carro todavía Todo ya lo lavaba Era un carrito viejito Pero Era tu yota Camry Un Camry Y todo el tiempo ahí estaba Y lo lavaba Y le compraba perfumito, aroma Y toda esa madre Sí, sí, me acuerdo, wey ¿Ahí tú, wey? Yo le hablé mucho No, bueno A lo que voy a hacer Eso puede que De que esta perro Que La primera pregunta Puede que ¿Cómo te cambió la vida? Pues siento que te cambió bien perro Siento que te cambió Perro Porque, wey Por ejemplo Ahorita pues ya tienes tu carro No has cambiado mucho de carro Porque, no sé Tú te enfocas más en otras cosas, pues Pero, por ejemplo Tienes tu carro, wey Ahorita ya tienes tu casa, wey Ya tienes tu casa Y de este Y tienes una casa muy bonita, wey Y de este Y pues cuando recién agarraste la casa Me imagino que estabas igual a la verdad Que no dormías, wey Ah, está bien emocionado Porque pues ya es tuyo Pues ya no vas a andar pagando renta Ni esto, ni aquello Y Y es algo que mucha gente no sabe Pero Creo Creo yo Y quiero pensar que sí Que cuando recién la agarraste No sé No sé si lloraste, wey Me imagino que sí Sí, wey Al final los papeles, wey Las chules, no sé, wey Como Como que es algo que está pasadito de verga, wey Es que Lo que dices tú sí es cierto De que mucha gente no sabe Y sí es cierto eso, wey A mí no me va a quedar el 20 Obviamente cuando alguien Viene de abajo Pues como todo Igual nosotros Venimos de abajo Y ahí seguimos Pues no creen que Acá es una gran cosa Pero La gente que Que le ha sufrido Y cuando llega a tener un logro De esa magnitud De comprarse una casa De saber que ya no va a andar rentando De saber que ya nadie va a llegar Y ay, ya ocupo la casa Ya salte De traer a su familia De acarreando cosas Para allá, para la otra casa Es algo que Es algo para sentirse Para sentirse lurio, wey Sí, sí La neta es algo para sentirse lurio Y sentirse emocionado Contento, feliz Yo siento que eso Muchas veces es algo Es algo que a la gente No le gusta ver, wey Porque yo me siento feliz Yo me siento feliz Lurio Y lo que tú quieras Y mucha gente Ah, ya se le subió Sí, sí, sí Ya se le subió Ya se hizo bien presumido Pues estoy presumiendo Uno de mis logros Un sueño que yo tenía Desde que Hace mucho, pues El tanto que perreé Por ese sueño Y lo cumplí Pues voy a presumir El sueño que cumplí, pues Sí, la gente Como te digo Si yo lo veo Como un punto de vista De que te conozca Nada más, wey Este, hay gente Que te puede mirar, wey Y es como dices tú Pues de que Ay, mira Ya se le subió este wey O ya se cree mucho O no sé, pues Sí, pero Muchas veces Esa gente Es gente que nunca Que se te ha acercado Que no te conoce Pues porque La gente que se nos acerca Y pues igual a ti, wey Se nos acerca Que hay una foto Simón Se sigue tratando igual Y uno se sigue portando igual Como es aquí en China Pues no es como que Ah, ya tengo casa Tómate la foto Y te va Y te va La bala La de Sí, sí, sí Entonces Pues a ti Como, como ¿Qué crees que Lo más Lo más chingón Así que te cambió? Lo más fregón Lo más Mamá, mamá, mamá Sí, sí Pues Pues que yo estoy Igual que tú Yo la neta Yo Cuando Pues tú sabes, wey Mira, yo por ejemplo Pues tú tenías Tu chamba, ¿no? En la cremería, wey Tú tenías tu chamba Y tú llegaste a tener Tu sueldo semanal Y todo ese rollo Pero yo no Pues tú sabes que yo Yo me dedicaba 100% a lo de A lo de los camiones A lo de los shows A lo de las plazas, wey Y ya A mí sí me fue bien de la verga Tú sabes cómo me fue Pues también Que incluso Hasta tú llegaste a decirme, wey Te presto Y la verga Para que Para que no te fuera tan mal, pues Yo deseando Cuando te decía Te presto Deseando que me dieras que no Porque me ibas a esa Completa la semana No, sí, wey Pues haz de cuenta que a mí Pues me cambió un chingo eso Pues nosotros Hacíamos Los videos de YouTube Para ver si pegaban, wey Para ver si pegaban Y yo decía Verga, wey Y esta madre no Y esta madre no Y esta madre no da Lo más que llegamos a ganar En YouTube Fueron como 5 mil pesos, wey Con uno No nos iba bien Y por más que nos esforzáramos Pues los videos nos pegaban Pues teníamos que subir Un montón de videos Para que a penita Nos llegaran Entre Entre de 3 a 5 mil pesos Y no, hombre La bestia Y pues al mes Y ya Pues llega Llega lo que es la pandemia, wey Se cierran plazas, wey No te dejan subirte A los camiones A ver show Este Se acaban eventos Se acaban los eventos Entonces Yo dije ¿Para dónde me hago, wey? Y yo lo que hice Fue comenzar a buscar trabajo Pues No, pues Tengo que acá Incluso No sé si te dijo el Pepe Yo le dije Pepe, acomódame ahí, wey ¿Te acuerdas que Sientes que sí te metí con? Sí, sí, sí Yo le dije Pepe, porque sí, pues O sea, yo le dije Sí, yo le dije Porque Yo no sabía manejar, pues De estándar Y eran camionetas grandes Las que agarraban Para llevar las cosas, pues Y yo le dije No, pues sí, wey Si se va a manejar de estándar, wey Le decía Sí, pues no ocupaba a nadie Si lo meto a él Te voy a sacar a ti A ver, wey Sí, wey Sí, me dejo a decir También se le agradece Por el tiempo Que se tomó, pues Pero sí Busca aquí Busca allá Y nada, wey Y llega a la parte Donde, pues los ahorros Que uno tenía En lo que fue la pandemia Porque fueron tres meses Bien difíciles, wey Sí, wey Y ya, wey Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? No, pues sin dinero Sin nada Y la neta, wey No sé si a lo mejor Eso me hizo saber Por ejemplo Mucha gente no sabe esto, wey Mucha gente dice Ah, los YouTube Van a ganar un montón de dinero No siento yo Que sea tanto Lo que gana, pues Porque, mira Por ejemplo Nosotros no A comparación de otros De Kikulekar Nosotros no ganamos No ganamos tanto Como otros, pues Pero eso, wey Por ejemplo Yo miro que Algunos YouTubers de aquí No sé No sé qué hagan Pero rentan sus casas, wey Rentan casas Sí, tres carros chilos Esto y aquello, wey Pero, por ejemplo Nosotros, wey Nos enfocamos más En lo que es lo familiar, pues Tal vez porque nosotros Estamos casados, wey Tenemos familia Y administramos Un poquito más dinero Y también no es como que Ah, nos llegaron Cuarenta mil pesos Me voy a gastar Los cuarenta mil De un putazo No, yo agarro Por así decirlo Se agarro cuarenta mil Yo me gasto siete mil bolas Sigo comprando los mismos mandados Sigo comprando esto Y a lo mejor De vez en cuando Invertimos en video Y pues ya me asobro Tengo un chingo de margen Para estar ahorrando Y ahorrando Y ahorrando Y ahorrando Y ahorrando O sea, no Una vez Creo que Igual si fue el que nos dijo A usted le llegó El New Rich ¿Te acuerdas? Que los nuevos ricos Pero no O sea, no fue así Si cierto Seguimos Mira, wey Pues empezamos Seguimos comprando ropa Baratona No traemos ropa Luis Huitón No traemos esto Vos Que aquello Que la verga Y cuando viene algo Luis Huitón Es que es réplica No traemos la cinta Y bueno A lo que voy es esto Pues yo por ejemplo Comenzó raro Llega la pandemia Nos truena Y comienza a despegar Youtube ¿Por qué? Porque quiero pensar Que la gente Ya está en su casa Nomás de acá Ya era lo único Que consumía Sacaba los parques Pero comenzó Youtube Y ya di una Que nos llegue El primer pago Después de tres meses Sin comer Pues bien Prácticamente Sin Sin tener Pa' nada Porque acuérdate Que estaba bien De la chingada Pues llega eso Lo bueno Acá del Youtube Y ya digo Bestia Me cambio A mi la neta Fueron como De los cuatro pagos Primero Ya que nos comenzó A llegar bien Youtube Yo creo que los cuatro Los debía Debía préstamos Debía vales Debía Yo tenía un bronquero Yo tenía un bronquero Y a lo mejor Por eso Nos estaba comenzando A ir bien Pero no me compraba Esto y aquello Y en cuanto Ya me desahogué Todo eso de madre Lo primero que hice Comenzaba a agarrar feria Ahorrar 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 Que hice Le compro a casa A mi suegra A la bestia Bueno Obviamente Me encharqué Me encharqué con carros Pero no los pagaba Obviamente Los pedía Por ejemplo A como vas ganando más Mucha gente Pues si sabe Me imagino que sabe Que sabe De finanzas Y todo eso A como vas ganando Pues obviamente Llega el banco Y te dice Oye Ocupas una tarjeta De crédito Ocupas este Y te van haciendo créditos Perros Y yo la venta Así me hice De carros Y no es porque Ah compré un carro Y a la otra semana Me compré otro Pues si Compré uno Y di el enganche Y luego comencé A pagarlo acá Y luego cuando me compré El otro Pues ya tenía vendido Este Y ya compré Y así Yo por ejemplo Lo que hice Es comenzarle A darle vuelta El dinero Y ya pues Cuando compré La casa Pues ya fue Como que Un gato Madre Pues yo también No es una casa Grande Pero pues Si era una casa Que mi suena La tenía Pues no la cuidaba No pues Es que por más grande O chica Que sea Ya es algo Que es tuyo Ya tienes una propiedad Pues ya tienes Un hogar Que darle A tu familia Ya es algo Que va a ser tuyo Que nadie va a venir A sacarte Y que nadie va a venir A molestarte Y nada Yo digo que Ese ha sido Mi logro Más acá Pues yo por ejemplo Ya Yo me quité La espina De saber De querer sentir Que era tener Un BMW Y compré Un BMW Y a la verdad Como me sentía Realizado Pues Pero por la neta En la colonia Que vivo No me ayudó mucho Y aparte Con ese BMW Es que te como Quidándole vuelta El dinero Pues di el enganche Para otra cosa Que luego van a saber Ustedes Pues entonces Pues son cositas Así Que uno va haciendo Pues siento yo Que mi logro Más grande Ahorita Actualmente Es la casa Si la neta Y lo que le he metido Es algo Que uno Que uno Valora más Y a lo mejor Como dijiste ahorita Son cosas Que valoramos Más que otros Y no digo Que los demás Youtubers No valoren Nada de eso Pero no lo ven tan importante Siento yo Que nosotros Si lo vemos así Porque tenemos Una familia Pues Tenemos familia A lo mejor Alguno que otro Si tiene su pareja Y todo eso Pero no tienen Como que tanta responsabilidad Como nosotros De que el casado De que yo estoy casado Y como dice el dicho El casado Casa quiere O por más que nada Por los hijos Que tiene uno Ya es padre de familia Y obviamente Pues el padre de familia Tiene que dar la cara Y tiene que Darle lo mejor A su familia Pues Por lo menos Yo así lo veo Que yo Siempre voy a querer Lo mejor para mi familia Y ahorita me siento Contento y feliz Y que Gracias a Dios Ya le di una casa Pues Ya me llega a pasar algo Dios no quiera Pues ya no se quedan En la calle Por lo menos Así es O no andan matallando Rentando Y así pues Son cositas Que por ejemplo Yo lo miro De este punto de vista Pues yo lo miro así Y me alegro un montón Que a los dos Nos ha ido Pues No tan bien Como querían Pero no está yendo bien Y saben Que mucha gente Ya lo hemos dicho Muchas veces El tiempo que tenemos De conocernos El tiempo que tenemos De chameando juntos De la amistad Y todo eso Y mucha gente Si lo ha sabido Reconocer Y hasta no Que chingón Su amistad Y todo eso Esa madre está ahí En perro Y mucha gente He escuchado comentarios Desde hace mucho Y ustedes Se van a separar Ustedes van a salir mal Y ustedes Por esto y por esto Otro Al rato van a andar separados Así que No así que ¿Qué digo? Háganse ¿Qué digas? No, mucha gente Mucha gente Incluso Youtubers También Que se digan Lo mismo Que hacen Ese tipo De comentarios No sé Por qué Hagan ese tipo De comentarios No sé Si será Que ellos No saben Tener amigos O no saben Tener una amistad Sincera O no sé Yo ¿A cuándo fue? Hace poco Yo miré un Tick tock No me acuerdo Quién es Pero es un cantante Que Creo que lo entrevista El Nima Norteño ¿Cómo se llama? Baraja Baraja lo entrevista Es que no me acuerdo Cómo se llama ese vato Y el vato Platica Tiene razón Si tiene razón Lo que dice Los amigos Tienen que fijarte Con quién No me acuerdo Cómo es Que el vato Dice Que Prácticamente dice Que Que tienes que fijarte Bien Con la gente que está Porque hay gente Que se corriente Por el dinero Que se corriente Y si tiene razón Pues si tiene razón Lo que dice el vato No sé la experiencia Que él tenga Pero por ejemplo Dice El dinero Siempre hace que la gente Se pelee Dice O cuando vas para arriba O cuando vas para abajo Ahí ya Se pelean Y se destruyen Las amistades Y la verga Si tiene mucha razón Porque si hay mucha gente Así pues Pero por ejemplo Yo yo ya sabemos Lo que es no tener dinero O venimos donde Vimos los dos Ya sabemos Lo que es no tener Ni verga Y ya sabemos Lo que es tener Porque pues Si hemos tenido Pero también sabemos Lo que no tener Entonces siento yo Que más que nada Es la comunicación Pues siento yo Que por ejemplo Si está bien Lo que dice Como te digo El vato este Pero pues No en todos los casos En bona Pues lo que dicen Porque por ejemplo Nosotros No sé Llega fulano pago Y ahí güey Ya sale esto Esto es tanto Y ya llega el contador Y ya saca la cuenta Y todo este rollo Y ya pues Estamos contentos Porque pues Pues como estamos Trabajando en esto mismo Pues ya nomás Sacamos la Ah todo el fregazo Y la verga Y pues aparte Pues es la confianza Que le tenga sacada El tiempo también Pues sí Pero si hay gente Que se pasa de verga Pues eso sí De hecho A nosotros Nos chingaron Una vez A nosotros Una vez Nos chingaron Y fue alguien Que anduvo aquí Con nosotros También Y no van a comenzar Que ramonche La verga Porque no es el ramonche No lo digo Y es que si sientes Es que muchas veces También uno tiene que fijarse Bien bien Quien es tu amigo Y quien es tu conocido Y quien nomás va a estar Porque muchas veces Uno se equivoca Desde que dice Ah yo tengo amigos Y mis amigos Me brincan pájaro Y yo brinco paro por ellos Y que no sé qué Pero llega un momento Que te das cuenta De que nunca fueron tus amigos Que nomás estuvieron ahí Cuando te ocupabas Por algo que ocupaban Simón Por algo que les convenía O lo que tú quieras Y ya llega el momento En que uno mismo Se da cuenta Por ejemplo Yo me distanciaba De dos o tres ahí Y siento que me está yendo mejor Siento que estoy aprovechando Mejor el tiempo Que Que perdí En ese tipo de Con esas amistades Porque con esas amistades Obviamente a lo mejor Salían Saliditas O Convivencias Y todo eso Y lo otro Y ahora ese tiempo Que ya no estoy con esas personas Lo estoy aprovechando En En chambear Lo estoy aprovechando En darle más tiempo a mi familia En hacer cosas productivas Sientes tú que alejarse de gente falsa Es lo mejor Lo mejor que puede hacer Es güey Una pregunta De todo sentido Que yo he sido falsa Alguna vez Ahí está todo el tiempo No güey No la neta no Es que por Tú lo dijiste Está bien claro Nosotros Nos conocimos desde que ¿Quién éramos? El José y el Cristian El José y el Cristian Ningún interés Ni tú Ni yo Eh yo sí güey No pero pues interés así De querer chingar Tú tienes un interés De querer ser payaso Y qué chingón Y fíjate Si no hubiéramos hecho Como que esa manguerna Esa pareja acá De compañeros güey ¿Cuántos años ya? ¿Unos 14 güey? ¿Un 14 años? Cuando cumplamos 15 ¿Una carnía? ¿Una carnía? ¿Una carnía? ¿Una carnía? Y se me ocurre algo a mí Y ya tú dices Simón Así era Así era O tú dices algo Y yo Ey así mero Sí está donde me la cachan En bol de bolada Porque ya estamos Como que bien acoplados Ya todo pues Y simplemente que también Muchas veces uno Tiene que ser inteligente Y maduro A la hora de pensar Y de tomar decisiones Como esa gente Que dice Que se van a separar Y que no sé qué Si tú piensas eso Es porque no No tienes madurez A la hora de pensar Si algo malo pasa Obviamente lo platicamos Y se arregla el problema Incluso aquí güey Aquí por ejemplo Hay gente que O sea Fuera de la gente Que nos conoce güey Gente como en el YouTube Yo he mirado comentarios De que Ah no manches O sea Van a mi canal güey Por ejemplo La gente que no sabe Nosotros tenemos Porque mucha gente No sabe güey Mucha gente sinceramente No sabe Tenemos canales alternos Pues cuál es el canal Chul y Cris Soy yo Y ahorita pues Traes entrevistados ¿No? Traes entrevistados Entonces son El principal pues Es el Bichurro Show Soy yo Chul y Cris Y entrevistados Que es el más nuevo Entonces mucha gente güey Y mira que ahí me comenta güey Que mamora la verga Ya te abriste tu canal Y ya mandaste a la verga El Christian Verga mi que güey ¿Cómo? ¿Por qué güey? O allá en tu canal Igual van y hacen lo mismo güey No entiendo yo güey Cuál es el afán De la gente Si es cierto Pues mucha gente Si trae ese trip güey De que Ah la bestia Timbirichi se separó En fulano se separaron En manganos Y la verga Pues es lo mismo Que estamos explicando ahorita Pues entonces Nosotros tenemos confianza Hemos platicado De hecho nos apoyamos En los canales secundarios Si este güey Ocupo hacer algo A veces Ni siquiera me veo yo En el video Pero ahí estoy detrás Y eh güey Acá Es que la verga O viceversa Pues yo estoy haciendo un video Y el quinto está atrás Eh güey Tenía más chulo Quisiera hacer esto Pero ahí estamos apoyándonos Pues este Nomás en entrevistados No he ido Que vamos a poner Ya se viste Viste lo primero Que vamos a poner ¿Viste el primero no? Si fue el primero Viste el primero Y luego creo que fue la diarrea La diarrea fue la segunda Pues es que todos saben Bueno Por lo menos Nosotros tenemos bien En claro que La Aquí la La fuente principal Es el bichurro Chaupo Si 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 Que obviamente Es el que nos dio a conocer Nos sigue dando a conocer Y es el que Nos está como que Posicionando Posicionando Obviamente queremos estar Mucho más arriba Queremos llegar al millón ¿No? Para que pongan las pilas ahí Pero ya lo de los canales secundarios Pues Lo estamos haciendo Sin descuidar Aquí ese bichurro Porque pues Si fuera así como la gente Se hace ideas De que Ay ya se separaron Pues ya no grabamos Para ese bichurro O cuando se suben más videos En los canales secundarios Es porque O andamos fuera Y grabamos más videos O sea por ejemplo Yo que tenga una salida No sé A Mazatlán Y tú En lo que yo me fui para Mazatlán Dijiste tú Ah voy a visitar Mi familia Obregón Tú ya grabaste Son unos 3-4 videos Y yo grabo otros 3-4 videos Pues Y ese bichurro Pues a lo mejor No se grabó esa semana Pero tenemos Lo que pasa es que Aquí plebes Es un pedo La neta Es un pedo Porque subimos un video Que es bien revisado Y es bien revisado Y a veces por eso Tenemos 3-4-5 videos En cola para subir Y no lo subimos Porque YouTube Pues está en ese pedo Pues es que también Está bien revisado Por las bromas Que hacíamos antes Y la gente que está Desde que inició Ese bichurro show Saben que antes eran bromas Mucho más pesadas O más manchadas Y es por eso Que a lo mejor Muchas veces subimos Un video En que mucha gente dice Ah bichurro El video está muy tranquilo O está muy calmado O no está tan manchado ¿Por qué? Por la cuestión De que por la plataforma Ya no nos permite Subir tanto Ese tipo de contenido Ya es más pedo Ya está como que Más limitado Y ya como va a pasar El tiempo Hubo un El año pasado Creo que estuvo Metiendo Cambiando reglas Y cambiando reglas Cada rato Este año es Este año Las ha cambiado Como 4 veces Entonces es por eso El pedo Pues que El cambio de contenido Y eso Y estamos haciendo El mayor esfuerzo Por seguirle sacando Contenido De bromas Que es por lo que Ustedes están aquí Lo épico Como se dice Y pues Y pues ahí va jalando Un poquito Por eso que a veces Nos ausentamos Un poquito Por ejemplo Ahorita Mucha gente de aquí Que está viendo este video Pues saben que Bueno La gran mayoría de gente Usa Facebook Es una plataforma Por excelencia Entonces Ahorita Nosotros Tenemos contemplado Tenemos contemplado Esta es una Una como se dice Una exclusiva Que le vamos a dar aquí nomás Tenemos contemplado Que luego la van a ver En otro video Tenemos contemplado Hacer un video Que bueno Va a ser como Un tipo pago por evento Va a ser un tipo pago por evento Con un precio Pues bien barato Bien barato la verdad Para que entre Todo tipo de personas Vamos a hacer como Una sala En Facebook Donde pues Todavía no sabemos bien Miren como lo vamos a hacer Pero vamos a hacer un video Con una duración Casi de dos horas Va a estar bien perro Este Pero va a ser un video Exclusivo ahí Va a ser en una sala privada Donde pues mucha gente Lo va a poder ver Entonces ¿Y por qué lo estamos haciendo Exclusivo o así? Porque aquí no se han Puedes subir ese video Porque va a ser Sin censura Totalmente De su madre Va a haber de todo Y vamos a ganar a varios youtubers También Y va a ser algo perro Va a ser algo perro Ahí vamos a Que yacan Y que nada Exacto La verdad que sí Porque Pues obviamente nosotros Somos demadrosos Y ahí somos demadrosos Somos manchados Y ahí somos manchados Pero muchas veces Nos limitamos Por Por no tener problemas En la plataforma Lo queremos hacer Only fans Pero Pero no se pudo Mucha gente va a malinterpretar Las cosas Oye wey Y acá Ya cambiando un poquito Bueno Todo va con lo mismo Todo va con lo mismo Pero acá Hasta el tronco Hasta el tronco Como Hasta el tronco Como ese bichurro Chao Como es la sección esta Ahí te va Ya wey Es que esta madre Está interesante ¿No? ¿Qué es? ¿Cuál es el gasto Más estúpido Que has hecho? Verga wey O sea No sé ¿Cuál es Lo más caro Que has comprado? Lo más estúpido No sé Como Unos tenis Wey ¿Unos tenis? ¿No son los que yo te compré? Porque si son esos Pa' quitártelos a la vez No Y ahorita Actualmente Por esos tenis Wey El vato me ofreció 41 mil pesos 41 mil bolas Neta Va a decir Que mamón No no Si te creo No es que te creo 41 mil pesos Me ofreció Unos tenis No es muy menso No Si me gustaría venderlos Pero tengo un camarada Que se dedica A comprar y vender tenis A polipotro Y él me dijo Que esos tenis Pueden llegar a valer Hasta 60 mil bolas Usados Y en ese entonces ¿Por qué los compraste? ¿Porque te gustaron? Estaban muy perros O No No Los compré Por el high Wey Porque no había No había tantos Tantos ¿Cómo se dice? Cuando los compré Wey Lo que pasa Que a mí ese wey Me los ofreció Wey Me dice Eh wey Me acanda De unos tenis Que son bien exclusivos Me dijo Y yo cuando me dijo Me parecía Para borrar Me los ofreció Mil Creo que también Se los había ofrecido Al Watsy Pero ese wey No sé wey Por qué verga No los compró Ya que ese wey Compró un puro tenis Y me dice Eh wey Ya me los ofreció A mí wey Fueron como Mi cuarto par Caro por así decirlo Wey Porque tengo Tengo otros Bueno los tíos No sé ahorita cuánto andan Pero por ejemplo Tengo unos que me costaban Once Otros que me costaban Doce Que son Eran los más caros En ese entonces Y que son los mocha Wey Los 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 Jordan 1 mocha Wey Y de este Y Y pues me enseñan eso Wey Le dije Verga Dije Pues está muy exoticona La vez Y dije No No es como que acá Y ya me dice No Sí wey Es tu tenis Aprovechalo Porque ahorita Yo te los doy en tanto Yo me fui Y me fijé Obviamente wey Que son reventas Y yo fui Y me fijé A la página Y pues vi wey Que los tenis Valían como Cinco mil y tanto Pues en la Nike Pero pues obviamente No había Que salieron tantos pares Y los revendedores Enverguizan los pepeles Por eso Por eso es que salen caros Esos tenis Porque como casi no hay El que los quiere Pues te los reenchufa A la vez Este machín Bueno El caso es que Me los ofrece Y dije 18 No wey Pues están bien caros Y como que este wey No tenía que vendérselos Wey No sé wey La neta No sé Porque ese vato Vende tu machín tenis Y ya me dice Te lo dejo Te lo dejo En dos pagos Me dijo Y a nosotros Nos acaba de caer Un pago Pues más o menos Bien wey Dije yo Los pagos Y dije No pues si monas A ver Y luego pues Voy a hacer Quiero por una vitrina También yo wey De que se vean acá Los tenis Y eso ponerlos Acá en el medio Y lo ve Yo andaba bien Bien airado wey Y me compré Los tenis A la bestia Como te digo No me los pongo wey Me los he puesto Nomás como dos veces Y ya de este Y así pues Siento que es el pago El gasto Más estúpido Que he hecho Que ni del estúpido Como te digo Si quisiera venderlo Pues le gano Un vergalo Le gano 23 mil pesos Pues está Me copiérate Que subo al mal Si wey Que si Si me puedo esperar Wey No se que se me ha metido Algo juve Una baserita wey Quiere llorar Porque me compré Un tenis caro Que lloramos Lo que te ha superado Tu wey ¿Cuál es el El gato más estúpido Que has hecho? El más estúpido Obviamente El más estúpido Yo no quiero decir Que sea un gasto así Bien caro No Porque yo La neta Eso de los técnicos Yo te lo he dicho Yo compro Si me gusta un party Lo compro No quiere decir Que ah El pudiente No Sino que yo no lo compro Yo no sé de marca Ni de carro Ni de ropa De nada Yo si me miro Una playera Y si es corriente Pero me gustó Porque está chila La compro pues Pero Y de los tenis igual Pues yo Si Estás perro El color El color Esos tenis blancos Con negro Y así Pero Son replicas Son copias O son originales Te vale verga Si pues Yo no me los compro Porque yo he escuchado ¿Qué dices tú? O cuando vamos a jugar con el guachic Estos son high Estos son high Estos son moca Estos son tenis Y se ponen en los pies Así pues El gasto El gasto Más tonto Que he hecho O ni tan tonto Porque Si está chilo Es un sillón Que acabo de comprar El sillón Que está ¿Cuánto cuesta Ese sillón Me costó Me acuerdo De tres mil pesos No mames Ese es el más caro Yo no tengo gasto Lo más caro Que he comprado ¿Qué es? La casa El carro No pero En chuchillo En cosas así Gasto tonto En ropa ¿Cómo estás gastando en ropa? En ropa En ropa En ropa Si vete a la verga Si gastas un putal Porque esta playera No te la conocía yo Esta es de chino No mames No güey Pues es que no No tengo así Un gasto tonto ¿No tengo? No Nomás el sillón Si güey Y fíjate lo que me costó Tres mil pesos Que en realidad ahorita Ah ya sé güey Ya es el gasto más tonto Que he hecho güey El gimnasio güey Ya ves que si tienes El gasto pendejo Si gaste güey Gaste con unos veinte bolas Veinte mil Pero porque es la caminadora Es el aparato así Son las manguernas Es la banquita La chile cuando te queda Subiendo más historia Y graba Ya se quita el mercado Y vas a la casa güey Y ahí está hecho bola Todo Y lleno de ropa tendida Está mojoso Si güey Ya le calas Y ya no sube Porque ya la cadena Está tan mojosa Pero es Si cierto güey Esa madre Es lo más tonto Que lo compré Y lo usé Tres, cuatro días Y ya Ahí quedó Pero yo según lo compré Que nos vamos a poner Bien marcadillo Y acá Y la chingada Y nomás una semana Lo usé Oye güey Y por ejemplo Que es lo que Por ejemplo Aquí van Aquí van Eso ya Lo otro Fue como que Lo prono Lo prono Lo bueno Lo bonito Lo bueno Lo gasto Esto por ejemplo Son cosas buenas Por final de cuentas Son cosas buenas Este En que dijeras tú güey Eh güey Me pesa Aquí ya así Pues así ya te trongo En que me pesa Que me haya cambiado La vida así güey Qué es lo que te pesa Que te haya cambiado La vida como te ha cambiado Ahorita Qué es lo que me pesa Ajá Son Varias cosas No son algunos puntos Que me pesan Como qué güey Pero me pesan Pero no reprochando Lo que estoy viviendo Ahorita O no No como se dice No No despreciando No echando en cara Lo que estoy viviendo Ahorita Porque si es algo Bien bonito Y es algo que Obviamente Es lo que andábamos Buscando pues Sí Pero sí Extraño Una de las cosas Que extraño es Salir a la calle Güey Y que me valga Verija Pues salir a la calle Si ando en un show Poneme unos guarachis Esos guarachis Tres piquetes Y salir a la calle O quiero ir para allá Y ir Y hacer lo que sea O sea Andar sin cuidarme De la gente Pues te voy a decir Por qué Tú sabes que Esta madre En las redes sociales Es algo muy delicado Es algo muy delicado Porque con algo Que tú hagas Y que la gente Lo malinterprete Ya voliste ver Y se corre Y se corre un mitotón Y todo eso De hecho El otro día Estuve en la plática Con la chule Porque yo Soy todo el tiempo De que ando en la calle Yo tengo un perfumido Y un desodorante En el carro Y donde me baje Si me baje En la ley Un ejemplo A comprar mandado Me echo Aunque me acabe De echar acá en la casa Yo voy a bajar Un metro ¿Por qué? Prefiero que la gente Que la chule Me diga Ay que mamones Es otra vez Estás echar perfume A que adentro De la ley Del chumper Se acerque a alguien Y me diga Hay una foto Y que se tome la foto Y me del rato Me etiquete O se la han enseñado A la gente Me tome una foto De ese bichurro Y bien redio Y andaba Enchilada Y la ve Esa es otra La otra Es de Ahorita No ha pasado Pero en la casa Que vivía anteriormente Iban Iban Iba gente A tomarse fotos Y si cuando yo Andaba ahí Que tenía el chance Y salía Y me tomaba la foto Y atendí Entonces No más que Hubo unos morros Que nos huevearon La casa Nos huevearon La casa Eso fue un día Al día siguiente Estaban transmitiendo En Instagram Y tiraron piedras Para arriba de la casa Escucharon unas piedronas Para arriba de la casa Y te digo Que son seguidores Porque nomás Porque eso fue Cuando empecé A transmitir Y nomás dejé De transmitir Y ya Ya no se escuchó nada Y a los días En esa misma casa Se metieron Y me rayaron La casa Fíjate Fíjate lo que Que pusieron Soy seguidor tuyo Llámame Y fa El número De teléfono En todas las paredes Fíjate Sin ofender a nadie Sin echar en cara Agradezco Que la gente Lo siga a uno Y que me envían fotos Y todo eso Es algo bien chingón Algo muy bonito Y es por lo que Uno sigue chambeando Y es eso nada más La privacidad La privacidad Más que nada Exacto Detrás de cámara Tenemos al manager Misal Gutiérl ¿Cómo chico? Misal Gutiérl ¿Qué te hizo? Es que es el manager Que nomás conozco Ahora Y otra cosa Cuando salgo Ya no puedo Meterle mano A la chula Ni nada de eso ¿Por qué? Porque la gente Mire y Vídeos y fotos No, porque miren Y yo era En el parquecito Con la chula Y ahí estábamos Acá Ya no se puede hacer Eso Es que también Cree que tú Te vas a dejar De la Eso de sacarte En el público Eso No se acabe Y hacerle La chula No se vale Estábien La gente Ya no tiene Un concepto De que Estamos bien Calientes ¿Qué te pasa Ahora que Compramos Un sillón De ese Estábien Cómpratelo Aquí fácil Caja el sillón No ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tienes espejo Acá? No Yo quiero Comprarme uno Que tenga Cuatro bolas Así ¿Cuatro bolas? Sí No Ni que fuera Oruga La llave El que tú Tienes Es así Y así Hay otro Que es así Así Y así Porque Ay güey Qué buena Hace muchas cosas Es que lo compro Y me dice Más falta un tutorial Sí Puede ser el helicóptero Y le pongo Otra bolas Sion Que tenga Y no Yo por ejemplo Lo mío Lo mío Pues es lo mismo Tuyo Y te digo Porque conseguimos En esto Porque Pues es algo Que no sé Yo no lo oculto Porque sí Lo he dicho En un montón De lados Yo Yo estoy igual Que tú En la forma De que ya No puedes salir O sea Está bien bonito Todo 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 El rollo Pero ya No tienes La privacidad Que tienes Antes Yo por ejemplo Yo antes Desde acá Yo siempre A mí siempre Me ha gustado Andar descalzo Y la gente Y la gente Y la gente que mira Este video Es mucha gente Que a lo mejor Lo mira Y que es de aquí Te digo Te digo esto Porque me han torcido Me ha visto gente Y me da igual Y yo por ejemplo A mí me gusta ir a la tienda Descalzo Neto Te lo juro Y tengo Corazito Y me gusta irme descalzo A la tienda Sentir el tierrero En las patas No sé No es por humildad Así me gusta Neto Te gusta que te piquen Sí me gusta que me piquen La piedrita Tenía la maña Bueno antes Ahorita ya casi no Hace como Unos cuatro meses Yo creo que fue La última vez Cuatro o cinco meses Tenía la maña De irme a las tres De la mañana De dos de la mañana Viendo un película Aquí con la diarrea Y irme para Guadalajara O al Ocho A comprar que sabritas Aguas Chuchería Y siempre que me iba Me iba en un chor En el rotín En el rotín Me iba con una playa De resaque Y descalzo Y todo despeinado Porque acababa de bañar Sin gel Y nada Llegaba al Ocho Y siempre que llegaba Al Ocho Y yo sé Una foto La verga Carnal Yo le decía a la gente Es que guacha ¿Cómo ando? No hay pedo viejo Me tomó una foto Y me etiquetaban Hijo de su puta Está bien Pero no se la respuesta Porque me da vergüenza Y así Y iba Y cada que iba Era lo mismo Y me topaba alguien Y esto Y aquello Y un día Un día Ya fue la última vez Le dije Ya no quiero ir al Ocho Y le dije Ya no quiero ir descalzo Porque siempre que Me topa un seguidor Y me pide una foto No pues ya no vayan No ya no voy a ir Y ese día De acabando de decir eso Se me ocurrió Voy a la Guadalajara Ahí te voy a la Guadalajara Lo peor del caso Es que ese Guadalajara Siempre está abierto Y me metía Y ahí adentro Pues me topaba alguien Y una foto A las dos de la mañana Y ese día Estaba cerrada la pinche puerta Y había un colón de gente Y dije Me voy a esperar Que se va la gente Y me hice pendejo Y si se terminó Y se terminó la cola Y ya no quedaba nadie Quedaba un güey De una moto Nada más ahí Como tipo punterillo Así güey Queriendo comprar Ya me bajo descalzo Me voy Me paro allá Allá atrás del morro Y no sé qué Me marca la dirección Eh por qué tardas tanto Me dice Ah que te va haciendo cola Y el morro me escuchó Güey Y volteé el morro Me dice Eh güey Tú eres el de los videos Y dije yo Hijo de su puta madre Lo peor del caso Güey Que no me había cortado Las uñas y los pies Güey Traía las uñas Y yo medio largué con tierrillas Y yo así como que Las uñas me hicieron Para atrás Güey Y así güey Venga tú No si güey Eh güey Una foto güey No si güey Nomás que salga de aquí Para arriba Le dije morro No no hay pedo Dice Y ya le dice La morra de la guadalajara Eh Tomas una foto Simón Y la morra agarra El teléfono Y la toma así güey No pues salgo desde el piso Todas las uñas Todas hasta acá güey Y le dije Morre güey Si la vas a subir Nomás me un paro güey Le dije Recorta la foto Y que se ve De aquí para acá No no hay pedo Pues sube la pinche foto güey En el mismo ratito La sube Y salgo todo A la vez Nombrelo Con que vergüenza güey Ya para subirme al carro Llego una camioneta güey Y venía como cuatro vatos Y los vatos Como que estaban pisteando Y ya venía yo con las cosas Hay cuenta que la morra Me dio un puño de cosas Y vengo y la subo A la camioneta Cuando me regreso Ya había como tres personas Los morros esos güey Y el me dice ¿Qué van a hacer mis churros? A la verga ¿Qué güey? Una foto a la verga Y yo Inga tu madre güey Con un vergal de vergüenza Y ya no Pues si mori Y ya Y en eso güey Llegan dos morras güey Como que viniendo Unos quince años Bien cambiadillas Y ya me dice la morra Dice ¿Cómo dijo güey? Dijo Eh vean que todo eso Es el de los videos Es limonada Me dice Y yo le dije Si le dije Pero acá ha ganado Con los otros Encarruñándolo De los pies güey Hijo de su perra madre Dije Ay ¿Ves? ¿No puedes mandar un saludo? No hombre güey Despeinado güey Choquiloso Con la playa Rezaki No, no, no Sácatela Mira güey Me subo Y era el último día Me subo al Ah ¿No traí el meme? No, si era Traí el centro No, si era Traí el BMW Ah pero el BMW El bata Descalzo Me subo al carro Y ahí venía Su puta madre Y ahí venía Renegando Y le marco la llaren Ya no me dejes Venía el agua Alajar así Que descalzo Y le digo Voy a ir a la guaja Comprar dos cigarros Sueltos Y ahí voy Como a tres cuadras Al agua Alajar Llego y me paro Al agua Y no había nadie No había nadie Al extendio Para que la gente No diga ¿Cuál fue este A la ver No, llego Al expendio Me paro Y ya No, dos cigarros Sueltos Y la verga Ah, si mon Y la frega Y digo Al descanso Ese mismo ratito Pues En eso llegan Dos carros Con un vergal De chambelana No sé qué Era morro De la misma fiesta Donde venía la morra Y eran puro morrillo Eran como unos quince Los quince Me pidieron fotos No hombre Loco Fue el día Que más vergüenza Traía en mi vida Como la despedida Dijo Vete a la verga Dijo Y no Y ahora Llega a las dos de la mañana Y me ando listando ¿A dónde vas? Me vas a leer Y a la tinta también Con el chorcillo Y ahorita casi no voy así Y no porque uno Se ama moro Que la cara se debe Irse bien acá No porque siempre Siempre que uno Va a tocar Para la chingada Le toca algo Fue que a lo mejor Por ejemplo Esa persona Que te pidieron fotos Tú la vas a tratar De lo mejor Y esas personas Se van a quedar Con una impresión buena Sí, sí, sí No Al morro Es el que hace video Y bien humilde Nos trató más ching Y todo eso Y nos dijo Que la recortaran Pero no hay pedo Se portó más ching Sí, sí, sí Pero la demás Gente que mire la foto Pinche morro Pinche morro Cuachalote Andale, sigue Que los videos No dejan Que ve Como anda Y que le des el pedo Pues así Está cabrón Y no es porque Uno se ama O no porque Se quiere ir viendo Arreglado No, güey Sino que ya Bueno, yo por lo menos En lo particular Es por vergüenza Ya Más que nada Por vergüenza Pero pues Si está gacho Sí, pues tiene su chiste Pues ya no hay Como que la misma Privacidad Que tenía uno antes Pero Pero está chilo O sea No es que nos estemos Quejando Simplemente Estamos diciendo Los puntos Que Que Los puntos No nos parece Lo que Quisiéramos cambiar Porque Porque si Vale Verga Pues Sí, está Peje La gente Sí, te agacho La gente Sí Y yo parece Que mucha gente Dice Que Se le subió Y este Lo hacemos Para que la gente Al rato No traiga Otro Mitote Pues Que Que Es nomás Eso Pues Ay Mitote Para los ranchos Y bueno amigos Pues yo creo que hasta aquí va a quedar este video Si les gustó Dele machine like Comenten que les pareció Y déjennos en los comentarios Que les gustaría que platicáramos Para el siguiente Hasta el tronco Que tema Les gustaría Que les gustaría Saber Desde Yurus O simplemente Pongan un tema Que les gustaría O ustedes digan Si ya quieren Que Que Empecemos No sé En la misma sección De hasta el tronco Pero con algún invitado O algo así Estar para la gente Si Estar platicando Cosas de acá Chila Cosas que ustedes nos mandan De hecho O donde O algún lugar Que les gustaría Es que de hecho Esta sección así es Por eso Mucha gente Le gustó Porque Al principio Dijimos que íbamos Estar grabando aquí Íbamos estar grabando allá Y hacerlo como Tipo plática Entonces Si está chilo No quiero que comience Uno que otro Que hay Que hice video aburrido Hagan bromas No Esta es una sección Solamente a las personas Que les gusta Es como un extra Que le estamos dando A ese bichurro Pues porque La broma La van a seguir teniendo Esa broma Nunca van a pasar Dos por semana Y listo Y pues hasta el tronco Pues ahí va La sección esta Gracias a toda la gente Que está apoyando Al 100 Y pues la gente Que se está suscribiendo También al canal Porque Dijimos que este año Íbamos a pagarle el millón Ya somos 610 mil Güey ahorita Cuando está arriba Este video Ahí va No sé si hacemos 612 o 612 mil Pues cuestiones Pero ahorita Actualmente somos 610 mil amigos Muchas gracias A toda la gente Que se ha suscrito Y pues ahora si Nos despedimos Como dice Cristian Si les gusta Si les gusta Esta sección Dejen ahí su comentario Que tipo de De pláticas quieren A quien traigamos Que platicamos Donde quieren que lo hagamos El video Y pues si para que decirle Me despido Soy el Josie Yo soy el Cris Y nos vemos En un próximo video ¡Ánimo!